Ya se está arrullando No, yo no sabía si no me lo hubiera sacado hace rato afuera Claro, tú me dijiste Tú te dijiste también Fuera, la tía Margarita me dijo Yo le digo, no, le digo Está rico, mira, adentro está más frío acá Sí, frío La nevera Está caliente Dice que ahora quiere vivir por acá En Japón vive en un rancho Ahora dice no quiero vivir acá en World Bridge Estoy relatando el video No, no, no le gusta estar encerrados No le gusta estar encerrados Me gusta salir a la calle Ahora quiere vivir en World Bridge Dice, está maleteando, ¿no? Dice, quiere vivir acá Dice, está comparando Bonito, ¿no? Sí, lo voy a cuidar Está comparando, a ver Dice, qué casa estamos juntos A ver qué casa quiere comprar Estoy relatando el video Es que mire dice Dice que le gusta la casa de Cristina A ver, a ver, a ver La casa de Cristina A ver, vamos a ver Y ve, mire ese señor pericote gordo Quiere que Susana lo cargue Es que se Me Sara A ver qué te vas a elevar